Presenta la siguiente entrevista, Asociación Bancaria. Yo soy Raúl Turnú, uno de los hombres soñadores de Concepción del Uruguay que viene concretando estas temáticas tan llamativas y tan bonitas y tan espirituales para Concepción y para sus habitantes. ¿Cómo estás Raúl? Buen día. Está Paola, Andrea y Juan saludándote. Para vos Juan, para Paola, para Andrea, para la audiencia. Buen día, buen día. Un gusto saludarte, saludarlos y que estemos en contacto de esta manera además en la radio, por supuesto. Bien. Contame un poquito, ya lo hablamos vez pasada, pero es bueno recordar cómo nace esta idea y en qué consiste. La idea en sí nace a nivel mundial. Es una asociación llamada de los libros perdidos, el Club de los Libros Perdidos, que tiene como actividad precisamente esto que se denomina perder libros o sembrar libros. Nosotros en el ámbito del Aguaribay de Linares Cardoso preferimos la denominación siembra de libros. Entonces, se hace de esta manera. Si bien en Concepción del Uruguay se venía haciendo en años anteriores, efectivamente, en primavera, pero en la última siembra, la de primavera de 2018, muchos amigos que se acercaron comentaron que sería muy interesante hacerlo no solamente en primavera. En nuestra ciudad se hacía en primavera, pero en otros lugares se hace en cada cambio de estación. En realidad es esa la dinámica. Es decir, en cada inicio de estación se hace una siembra de libros. En nuestro caso, por ejemplo, como estamos los docentes, digamos, en la organización, impulsando el proyecto, es verdad que, por ejemplo, en este momento han terminado las clases, entonces ya no tenemos ese contacto con los estudiantes, por ejemplo, que han sido también buena parte de los participantes. Es decir, en los colegios se han formado grupos que aportan libros y que luego en la plaza los intercambian o se hace también un grupo, por ejemplo, más allá de la siembra en sí, es decir, un grupo de amigos que deciden sumarse a la siembra. Pero por ahí, en época fuerte de clases, eso es más fácil de realizar. Ya cuando terminan las clases, que para muchos, por ejemplo, las clases han terminado hace dos semanas o tres semanas, es decir, a medida que fueron ya alcanzando los objetivos y dejando de concurrir, y para otros pocos días, hace dos o tres días. Entonces, en verano, que sería esta siembra, la siembra de verano, era un poco más dificultoso. Por eso no lo realizábamos. Pero como en primavera se manifestaron muchos amigos muy entusiasmados, entonces decidimos también convocar a la siembra de verano. Y es lo que estamos haciendo hoy, la siembra a las 10 de la mañana. Un momento específico, como lo habíamos comentado en aquel momento de la siembra de primavera, un momento específico para que sea más factible el encuentro de los sembradores y que realmente el que lleve un libro encuentre otro libro. Igualmente, los libros ya están en la medida necesaria para comenzar la siembra. No es que no hay ningún libro. Porque de la siembra de primavera quedaron unas personas, llevaban varios libros y retiraban uno, por ejemplo. Entonces fueron quedando libros. Y también hay amigos que ya han dicho, que ya han prometido, que en esta siembra de verano ellos van a llevar varios libros. Es decir, no solo que lleva un libro el participante y hace el intercambio, sino que también está esa posibilidad de que alguno aporte más libros. Entonces ya tenemos para el inicio cerca de las 10 de la mañana, 10 menos 5, 15, cuando estemos comenzando. Hay varios libros. Hay libros de todas las temáticas. Hay libros de novelas, por ejemplo. Hay algunos libros que son de estudios, algunos que tienen que ver con lo histórico. Hay libros, por ejemplo, de poemas. Es decir, hay una variedad amplia de libros. Hay libros para niños, hay para jóvenes, hay libros para adultos. O sea que ya tenemos eso para el puntapié inicial. Así que el que se quiere acercar a las 10 de la mañana, de 10 a 11, 11 y media, depende del público. ¿Y cuál es la modalidad? ¿Es toda la plaza? ¿Es un lugar determinado? Claro. En realidad es abierto, para quienes se quieren sumar, es abierto. O sea, es una iniciativa, como decíamos, mundial. Eso es totalmente libre. Pero para que sea una cuestión más práctica, los amigos de Linares Cardoso, los docentes que estamos en el equipo que hemos convocado y los amigos que se han sumado, hemos elegido las 10 de la mañana como un momento para que realmente sea la presencia fuerte, que se vea y que aquel que vaya pueda en la esquina Linares Cardoso, como se hizo en Primavera, que ahí se reunieron familias, estaban los chicos, por ejemplo, leyendo en el lugar, o incluso a veces pintando, porque había libros de todo tipo, también esos, por ejemplo, que son para pintar o que son para resolver actividades, son libros de juego, algunos, los infantiles, y ellos estaban haciendo todo eso en ese lugar. Entonces la idea es esa, o sea, que se pueda reunir concretamente en un momento y que no sea algo disperso, que es lo que en general se produce durante el día. Es decir, si alguien va en este momento, por ejemplo, a la plaza, ya estaría habilitada la siembra. El hecho es que quizás no haya otra persona para hacer el intercambio. Entonces, en ediciones anteriores, hace dos o tres años, se hacía durante todo el día, pero pasaba eso, que no había un encuentro seguro. Entonces, al establecer un horario determinado, eso favorece que sí, que el encuentro se produzca. Así que a las 10 de la mañana y a la tarde será a las 4 de la tarde, 4 a 5, 4 a 5 y media, 6, siempre dependiendo de la circulación de personas, de sembradores que lleven sus libros. Ese es el sentido de hacer en dos momentos, pero en realidad la siembra es en todo el día, o sea, cualquiera que vaya está ya participando, tiene que tener la fortuna de encontrar en ese momento, si va fuera de casa, de encontrar otras personas que estén en ese momento también participando. Claro. Ahora, ahí te decía un lugar determinado, obviamente si llueve no se puede hacer. Si llueve no, por el hecho de que se estropean los libros, en algún momento se produjo una pequeña llovizna, por ejemplo, en ediciones anteriores, y permanecimos y la llovizna pasó, porque debajo del árbol, por ejemplo, tiene que llover cierta cantidad para que el agua realmente penetre, entonces, mientras no sea una lluvia torrencial como estas que hemos tenido, se puede hacer. Así que, ediciones anteriores, años anteriores, a pesar de que había alguna llovizna, no se interrumpió, no se suspendió. Pero sí, lo ideal es que no llueva, por otros libros, porque no todos están debajo del árbol, es decir, hay distribuidos en todo el sector de la esquina Linares Cardoso, en la parte de los juegos infantiles también, en mesas que ponemos por ahí también en la esquina, y debajo mismo del árbol hay una cierta estructura que corresponde a los mecanismos que están debajo, que son los mecanismos de drenado y demás, del sistema hidráulico que tiene ahí en ese sector un lugar que resulta como específico, que tiene ahí ciertos mecanismos, y esa plataforma también sirve como para distribuir los libros. Pero, en general, si no lloviera, mejor. O sea, la humedad está. Pero tratamos de proteger los libros, y seguramente para la tarde va a ser mejor el momento, mejor el entorno, si es que ya no va a llover, está como ahora buscando salir el sol. Así que seguramente para la tarde no habrá tanta humedad a la mañana, pero vamos a cuidar igualmente los libros para que no se estropeen. Raúl, bueno, muchas gracias, mucho éxito. Y, bueno, también a vos hacemos pública la invitación, que ya has aceptado, ya has aceptado en la intimidad, pero nos vamos a encontrar el próximo miércoles en la Peña Cocho Benítez. Así es. Para levantar una copa entre amigos, y desearnos lo mejor para el fin de este año, y el inicio del año próximo. Por supuesto, ahí nos vamos a encontrar. Y en esto de la siembra de libros, destacamos que es totalmente gratis, absolutamente gratis. No se trata de recaudar dinero para nada, no es que la participación sea a cambio de algo, simplemente el que lleva su libro lo deja, retira otro, y no hay nada más. El mecanismo es simple, ¿eh? Muchas gracias. No, al contrario, Raúl, muchas gracias a vos. El profesor Raúl Turnú, que con la profesora Dutra, han, bueno, reinventado para Concepción del Uruguay, este intercambio de libros, esta siembra de libros, esta suelta de libros, se podría decir también, que tiene como epicentro Plaza San Martín, en los alrededores del Aguaribay, de Linares Cardoso, que supongo yo, ha de estar muy feliz de ver a su pueblo lector y probablemente poeta también, en esa sombra, en la querida y amada y extrañada sombra de Linares Cardoso, que con otros amigos estarán leyendo junto a los concepcioneros esta tarde a las... esta mañana a las 10 de la mañana y esta tarde a las 5 de la tarde. La Asociación Bancaria presentó la entrevista en Concepción Siglo XXI.